Esta noche va a ser diferente, porque le voy a pedir una amiga que me deje que me cante como si fuera mi exnovia, ¿se puede? Les digo por qué, porque los hombres también tienen sentimientos, ¿si o no? Y hoy le voy a cantar a la hermosa Editha, pero como si fueras mi exnovia, ¿se puede? Hace pensar que no me dolió El día que te fuiste Al pensar me recupere ¿Por qué estás con él? ¿Dónde puedo ver? ¿Puedes creer que me encuentro feliz? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Mi corazón de dos Estúpido ¿Por qué tú me ganaste? ¿Por qué me burlaste? ¿Por qué me dejaste? Estúpido Por creer en los mentiras Por creer en las estrellas Esta noche yo estoy solo Cantándole a la luna ¡Por creer en las estrellas! ¿Por qué estamosцы? ¡Nos vemos la tosc với! ¡Lo de tu padre! ¡No! En las estrellas Puedes creer Que me encuentro feliz Pero mi mundo Tú no pintas de gris Los hombres también son una bola De mentirosos ¡Siéntate! ¡Todas! Estúpido Porque yo te quería Porque te daba Todo Mi corazón Estúpido Porque tú te quería Por la noche Porque te déjate Porque te déjate Estúpido Porque eres mi mentira Porque eres la estrella Esta noche O esto es solo Para la luna Cantando ya la luna Cantando ya la luna Muchas gracias Muchísimas gracias Todo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Sin parar de vivir a mi amor Hace mucho que lo ando buscando Si oí y le estoy llorando Requinando No me conoces Porque bajo tu luz Con palabras como una canción Pero me dio que siempre amaría Y ya distantemente quiere mi vida No te acuerdas Dime por favor